En la Real Casa de Correos y en presencia de numerosos miembros del Gobierno Central, los expresidentes autonómicos y altas instituciones del Estado, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha prometido su cargo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Gracias al apoyo de Ciudadanos, Cifuentes fue investida presidenta, lo que no significa que sea un pacto de legislatura. Es un acuerdo puntual, es un acuerdo de investidura, que lo que permite es que echen a dar la legislatura. Yo creo que hemos hecho un ejercicio de responsabilidad institucional para permitir que los madrileños tengan un gobierno lo antes posible. A cambio, eso sí, de una serie de compromisos que, como decía antes, espero que se cumplan. Los líderes de la oposición también han estado presentes en el acto. Parece que es imprescindible cambiar también los modos de gobernar en Madrid, los modos de hacer y las políticas de Madrid. Si llamamos estabilidad a que nada cambie, pues eso yo no lo llamo estabilidad. Nosotros estamos ya contentos para poder seguir trabajando, que es lo que vamos a hacer en los próximos meses. La nueva presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado arropada por la vicepresidenta del Gobierno, seis ministros y numerosos dirigentes de su partido. Una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid. He tenido la oportunidad de trabajar muy intensamente con ella cuando era delegada del Gobierno en Madrid. Es una persona muy trabajadora, muy dialogante, muy capaz. En su discurso de investidura, Cifuentes ha recordado que haciendo más Comunidad de Madrid, se hace más España. Esa España en la que creo y a la que quiero por encima de todas las cosas. Y aunque este acto no esté presidido por una gigantesca bandera, no es necesario porque yo llevo esa bandera en el corazón. De esta forma comienza una nueva legislatura en la Comunidad de Madrid, en la que el Partido Popular volverá a gobernar, pero esta vez gracias al apoyo de Ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.